Tu hermano mayor siempre te ayudará, te hará reír y te apoyará, ¿o no? Descubre qué tipo de relaciones hay entre hermanos menores y mayores en nuestro nuevo video. Johnny guarda dinero en la alcancía. Solo un poco más y podrá comprar el hoverboard de mis sueños. Pero Bruce se enteró de los ahorros de su hermano pequeño hace mucho tiempo. ¿Cuánto hay en este lugar secreto? No está mal. Será suficiente para McDonald's. Sigue con el buen trabajo, hermanito. Este episodio de Bob Esponja es muy interesante. Pero mi hermano se durmió. Se lo está perdiendo todo. Haré una sorpresa para él. La cabeza de Johnny es una casa de Bob Esponja. Mi hermanito es tan mágico. ¡Selfie! Despierta, Bob Esponja. Te perdiste el episodio. Los hermanos tienen pasatiempos diferentes. Johnny es un futuro arquitecto genio. Le encanta construir altas torres de Jenga. ¡Lo hice! ¡Es perfecto! Y Bruce es fanático de los videojuegos. ¡Vamos! ¡Golpéalo! ¡Dispara! Oye, mesa, ¿de qué lado estás? Deja de temblar. Creo que tengo una idea. ¡Mi madera preciosa! ¡Johnny, mira! ¡Se cayó una imagen! ¿Dónde? ¡Oh, no! ¡Mi torre! Al menos la mesa ya no tiembla. ¡Genial! Puedes decir de inmediato que estos hermanos están interesados en cosas diferentes. Johnny se está preparando para un examen y Bruce se está preparando para su carrera como estrella de rock. Y tiene buena compañía. Queridos invitados, ¿podrían por favor cantar un poco más bajo? ¿Y en otra habitación? No hay problema, hermanito. Es extraño que Bruce haya aceptado eso tan rápido. Pero no por mucho. Mientras Johnny dormía, las estrellas de rock llevaron su cama afuera. ¡Descansa al aire libre, pequeño! Ahora la banda de Bruce está teniendo un concierto dentro. Y parece que Johnny hizo un amigo sin hogar. ¡Paz, hermano! ¿Quieres que te comparta algo de comida? Hermano, ¿puedes ayudarme? ¡Claro, no hay problema! Oye, Johnny, estás entrenando como una niña. Añadamos más peso. Tus músculos crecerán dos veces más rápido. Bien, Bruce. Solo no te vayas. ¡Oh! Hola, guapo. ¿Me puedes ayudar? Yo, por supuesto. Conoce a mis bíceps. ¡Ayuda! ¡Por favor! ¡Alguien! ¡Alguien! Mamá te pidió que volvieras a limpiar. ¡Bruce, limpia todo! Por suerte, tengo un pequeño esclavo. O, me refiero a un hermanito. Aquí hay una tarea para ti, amigos. Ponte a trabajar. Lo más importante en la familia es dividir el trabajo de la manera correcta. Bruce, no te olvides de sacar la basura. Oye, hermanito, ¿escuchaste lo que dijo mamá? No te olvides de sacar la basura. ¿De nuevo? Bruce, ¿por qué estás sentado allí? ¿Quién va a barrer los pisos? ¿Qué quieres decir con quién? Por supuesto, mi hermanito. Oye, Johnny, menos hablar, más hacer. Déjate leer. Ve a barrar al piso. Al final del día, ser el hermano mayor es mucho más fácil. ¿Rompiste el jarrón favorito de mamá? ¡Ups! Esto huele a desastre. Mamá no me deja salirme con la mía. Aunque sea una forma de encubrir mi crimen. Hermano, mira lo que encontré. Este es un verdadero artefacto. Un pedazo de una antigua ánfora. Todavía huele a la antigua Grecia. Quédatelo. ¿Qué le pasó a mi florero? ¿Niños? Johnny, ¿cómo pudiste hacer esto? No pensé que fueras capaz de algo así. Tus manos están al revés. No recibirás tu mesada este mes. Oh, hermano, no entiendes las cosas buenas de la vida. ¿Cómo puedes comer avena saludable cuando existen papas fritas y refrescos? Perdedor. Oh, viene mamá. Johnny, dame la salsa de tomate. El hermano mayor intercambia su comida mientras que el hermano menor se le dio la vuelta. ¿Qué? Johnny, ¿qué es esto? ¿Estás comiendo papas fritas y refrescos en el desayuno? ¿Quieres destruir tus dientes y tus arterias? Solo mira a tu hermano. Está comiendo avena saludable a diferencia de ti. Buen chico. Bruce, eres tan astuto. Oye, hermano, mira mi nuevo tatuaje increíble. Esta es la señal de una peligrosa pandilla de arañas senegalesas. ¡Guau! Hermano, eres tan genial. También quiero un tatuaje varonil. Ahora mismo. Johnny quiere seguirle el ritmo a su hermano, así que va a hacerse un nuevo tatuaje. ¡Excelente trabajo! Ahora seré tan genial como mi hermano. Mira, Bruce. Este es mi tatuaje varonil. ¿Te gusta? Ahora estamos en la misma pandilla. ¿Qué? ¿Es real? ¡Guau! Eres tan crédulo. Mi araña era solo un tatuaje temporal. Y caíste en la broma. Bruce engañó muy bien a su ingenuo hermano menor. Cuando eres un hermano menor, ni siquiera puedes relajarte en la ducha. ¿Qué es esto? ¿Un cepillo de baño? ¡Bruce! ¡Bruce! Mamá nos pide que reguemos las plantas. ¡Eso es aburrido! Pero siempre puedes esconderte en las plantas y hacer tus cosas favoritas. ¡Naturaleza! ¡Cúbreme! A veces es un peligro quedarse en las selvas salvajes. El hermano mayor va a cazar. Está apodando las plantas. Lo siguiente que sabes es que cortará. ¡Mi cabello! Johnny, me asustaste. ¿Qué haces en nuestro bosque? Ven acá. Este es su lugar perfecto para esconderse de mamá. ¡Puedo ponerme la impresionante chaqueta de mi hermano mientras él no está prestando atención! ¡Uh! Encontré una sorpresa especial en el bolsillo. No está mal. Espera. ¿A dónde vas? ¡Oh! Esta chaqueta parece familiar. ¿No quieres devolvérsela al dueño? ¡Que tengas buen día, hermano! Johnny mantiene limpio su lado de la habitación. Su cama siempre está hecha. Pero a Bruce no le importa eso. ¿Por qué arruinar tu cama cuando puedes sentarte en la de tu hermano? Papas fritas, manchas de Pepsi, suciedad. En eso debería dormir Johnny. Y la cama de Bruce estará bien. ¿Por qué levantarse para tirar las cosas cuando la cama de su hermano está justo al lado? ¿Qué le pasó a mi cama? ¡Es un desastre! Johnny finalmente encontró novia. Y también encontró algunos problemas. Oye, Rulitos, ven aquí. ¿Qué estás haciendo? ¿Sabes qué barrio es este? Es genial tener un hermano mayor. ¿A quién estás atacando, asqueroso? Sale aquí mientras puedas. Soy el único al que se le permite intimidar a mi hermano. Cuando los hermanos juegan a Mortal Kombat, el hermano menor siempre gana. ¡Es tan talentoso! Johnny nació para este juego. ¡Vamos! Pero Bruce no está de acuerdo. Bien, ganaste esta ronda. Pero no me vencerás en la vida real. Bruce usa un truco de juego en la realidad. ¡Prueba mi sombrero, hermanito! ¿Te gustó nuestro video sobre el amor fraternal? Entonces comenta a continuación si tienes un hermano y qué bromas se hacen. Y no olvides darle me gusta a este video. Suscribirte al canal y hacer clic en la campana para no perderte las nuevas bromas divertidas de Troom Troom.